Hola que tal amigos, les saluda nuevamente Alex Amora Amigos en el video de hoy les voy a compartir de como hacemos el colado y el acabado del muro de contención de concreto ya en un video anterior ya les compartí acerca del encofrado es del mismo proyecto así que se los voy a dejar en un enlace para que ustedes puedan hacer referencia, así que amigos estamos listos y vamonos al video, como ya saben cualquier duda, cualquier pregunta me la dejan en los comentarios espero les guste el video pues ya estamos llenando amigos el encofrado aquí tenemos también el vibrador, se está vibrando y aquí tenemos el vibrador, se está vibrando y aquí tenemos el vibrador y aquí tenemos el vibrador así es como va el proyecto, hace dos horas que se llenaron los moldes y ya ahorita ya se le está quitando lo que son todas estas estacas ya ahorita ya no se abre pero el día hoy está nublado como pueden ver usualmente cuando hay más sol todo se va más rápido pero más o menos les voy a ir dando el tiempo para que puedan ustedes también saber así es como quedó ya esta pequeña bardita del plantero este es el otro plantero como les digo hace dos horas y ahorita ya se le está quitando toda la madera ya está secando, ya está fraguando, verdad Arturo y aquí también en esta igual a dos horas que se llenó ya se empiezan a quitar las estacas, la madera nada más se están dejando una que otra para ir facilitando ya el desencofrado aquí se le está dando el acabado a una hora que se llenaron ya pudimos quitarlo del frente amigos como pueden ver miren que liso queda con la melamina facilita el trabajo Arturo muy fácil muy fácil y ya aquí Arturo ya nomás le va dando el acabado para los que tienen miedo que se cae, no se cae lo único que deben esperar es el momento donde todavía no se seca demasiado y todavía se puede trabajar esa es la clave es Más limpio pues ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!